Vamos a iniciar con la historia de Héctor. Fíjense que a él un accidente hizo que se diera cuenta que tenía una enfermedad que después también lo dejó sin trabajo. Hoy gracias a esta enfermedad se encuentra desesperado pidiendo apoyo no solo de las autoridades de salud sino también del público televidente. Así que ponga atención. Hay veces que tengo dinero pero como soy papá soltero tengo prioridad darle de comer a mi hija y comprarme medicamento. Por el 2019 tuve un esguince. La verdad no me lo cuidé porque yo no sabía qué era lo que tenía. Yo ya tenía mi pie hinchado. Cuidía el servicio médico porque me dolía mucho mi pie. Y me explicó el doctor que cuando nos lesionamos soltamos un líquido. Y eso fue lo que me taponió las venas. Y ahorita tengo insuficiencia venosa en ambas piernas. En la insuficiencia venosa las venas no envían la sangre de forma eficiente desde las extremidades inferiores al corazón. Se me está poniendo oscura mi piel porque le hace falta oxigenación. Esta enfermedad es ya desde por vida. Me tengo que cuidar muy bien y necesito atención médica para que no siga avanzando. Desafortunadamente dejé de laborar en la empresa en enero de este año y ya no tengo servicio médico. A pesar de las dificultades hay un motivo que lo impulsa. Mi hija tiene ocho años, se llama Cintia Guadalupe. Y ha buscado la manera de seguir trabajando. Soy taxista. Ando en un taxi. Y hay pomadas que me cuestan 700, 800 pesos. Pues la verdad no me alcanza. Y la prioridad es mi hija. Que ella salga adelante y no déjalas sin comer. Me comentó el doctor que si me dejo de atender me pueden amputar una o las dos piernas. Por eso me acerco al programa de A Quien Corresponda. Yo les pido de corazón que me ayuden para seguir adelante para mi hija. En un futuro no perder mis piernas. Si alguien me puede donar algún medicamento o algo, se lo voy a agradecer de corazón. Lamentablemente Héctor, si deja avanzar esta enfermedad, ya lo escucharon, puede perder ambas piernas. Por eso a través de nuestras cámaras y micrófonos pide apoyo a médicos especialistas, al público televidente. Para que puedan apoyarlo solamente con medicamento, también con atención médica. Por supuesto queremos llegar a las oficinas del secretario de salud, Jorge Alcocer Varela. Al igual que de Francisco Fernández Clamont, el secretario de salud en el Estado de México. Y como bien lo hacemos con todos nuestros aliados, los médicos especialistas, las clínicas especializadas. Sobre todo en estos casos, ver la manera en que puedan brindarle el apoyo.